Con un éxito y una gran concurrencia de público, se desarrolló el Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor, el cual fue organizado por la Ilustre Municipalidad de Linares, a través de su oficina comunal. En la oportunidad participaron cinco parejas pertenecientes a diversas agrupaciones de adultos mayores, las que disfrutaron de la jornada y fueron acompañados con música en vivo en cada uno de los pies de Cueca, a cargo del Grupo Hacienda Pilocoyana. El jurado, que estuvo compuesto por destacados folcloristas y cuqueros locales, otorgaron el primer lugar a la pareja representante del Grupo Paz y Armonía, conformado por Silvia del Carmen Zavala Guzmán y Manuel Francisco Guzmán Martínez, responsables de representar a la comuna en la próxima fase provincial. El segundo lugar recayó en la pareja del Grupo Teresa de Jesús, compuesta por Marta Monasterio Urra y José Rocha Burgos, y el tercer lugar fue otorgado al Grupo El Pilar, compuesto por la pareja Elia Quijano Hidalgo y Jaime Fuentes Sepúlveda.